Hola Raúl, es una visita expresa de dos días por Dubái, Qatar y por Arabia Saudita. Básicamente la lucha contra el terrorismo, Raúl, uno de los temas principales a tratar con estos países, también la estabilidad de la región y los acuerdos comerciales. Y en ese sentido el presidente Emmanuel Macron, Raúl, ya ha conseguido un gran logro esta mañana firmando un acuerdo millonario con justamente Dubái por la compra de 80 aviones de combate Rafale, 12 helicópteros Caracal, un contrato millonario, Raúl, de 17 mil millones de euros. Los primeros aviones van a ser entregados en el año 2027. El presidente estaba muy contento y toda Francia también son de la empresa, a los aviones de Azor, la empresa francesa, y los helicópteros de Airbus. Es un contrato que ha tomado 13 años. Tres presidentes han estado negociando este acuerdo con los Emiratos y es porque también este tipo de compras no son solo económicas, sino que también políticas, Raúl. El presidente Emmanuel Macron dice que esto es una manera de concretizar una alianza estratégica con Dubái. De hecho, Francia tiene tres bases militares allá, una aérea, dos puertos y una base terrestre. Y eso le sirve también a Francia para realizar misiones hacia otros lugares, concretamente el Indo-Pacífico. Todos dicen que este contrato, Raúl, es la revancha de lo que no se firmó con Australia. Recuerde usted ese contrato sobre los submarinos. Sin embargo, la visita del presidente Emmanuel Macron también es criticada por las ONGs de derechos humanos, ya que muchas de estas armas que vende Francia a los países del Golfo Pérsico, se sabe, son utilizadas en el conflicto en Yemen, donde Arabia Saudita y sus aliados están acusados de crímenes contra la humanidad. Y también esta visita es criticada, Raúl, porque el presidente Emmanuel Macron en Arabia Saudita se va a reunir con el príncipe heredero que, recordemos, está acusado por la muerte de Jamal Khayoggi, el periodista saudí que murió, recordemos, en Turquía. Asesinado, por cierto.